Mis sentimientos confesaré, con palabras que hoy te diré Tanto amor hubo en mí, difícil fue, ¿Acaso será así toda mi vida? No reconozco aquel que tanto amé, y mi tiempo con él desperdicié Se borra, se vuelve invisible, aunque al final yo puedo aún sentirlo Y si después de todo yo olvidaré este dolor Aún si es verdad, está bien, no es lo que parece Aún sigo siendo débil y cobarde Cuando te lo confesé, creí en ti otra vez Y accedí a lo que pediste sin razón Mis sentimientos confesaré, con palabras que hoy te diré Tanto amor hubo en mí, difícil fue, ¿Acaso será así toda mi vida? No reconozco aquel que tanto amé, y mi tiempo con él desperdicié Se borra, se vuelve invisible, aunque al final yo puedo aún sentirlo La anestesia me dormirá y callará Mi conciencia, si es verdad, está bien, no puedo regresar Voy a sentir ese miedo una vez más El monte blanco es dulce, cada que caminé Quiero ahogarme en su agradable dulzura Aún estás aquí, desapareciendo Ya no puedo decirte el por qué lo decidí así Sería bueno si murieras Justo el día de hoy Aún si es verdad, está bien, no es lo que parece Aún sigo siendo débil y cobarde Cuando te lo confesé Veí en ti otra vez Y accedí a lo que pediste sin razón Aún si es verdad, está bien Mientras pienso en eso Deseo que todo sea una mentira Por no conocerte bien El resultado fue Y aún sigo siendo una chica cobarde Por ti Te repito una vez más Que no caeré jamás No quiero tus respuestas Suspirando te digo adiós